¿Qué es el rescate? Tipos de intervención Hay materiales que tienden a ser tan ricos, tan complejos o tan particulares Se generó una sola categoría Trabajo en guagua, con guagua y trabajo con bambú Trabajo con cacho, trabajo con coco, trabajo en papel maché Perdón, papel hecho a mano y trabajo con papel maché ¿Qué es el rescate? Recuperación de técnicas y piezas que se han perdido pronto por escasez de materia prima Vamos a ver algunos ejemplos de rescate Las máscaras Pero ese tipo de máscara, también de la misma comunidad Mejoramiento del producto artesanal, entonces hay diferentes estrategias Si bien nosotros, en la mayoría de los casos es posible que no vayamos a trabajar Mejoramiento en el proceso productivo De pronto si vamos a sugerir ciertos tipos de acabados Mejoramiento en el manejo de la técnica Rediseño Aquí se usa una palabra que me han escuchado nombrar cantidades Y es referente ¿Qué es referente, por favor? Es el punto de partida Es el punto de partida, el punto de inspiración Del cual se basó Del cual se basó para desarrollar algo Hablamos de ciertos conceptos de línea Y es aprovechar el potencial y la bondad de los materiales A partir de una pieza De una técnica o pieza específica Se diseñan nuevas alternativas de productos Conservando materiales, técnicas y elementos característicos de identidad Este es el sombrero volteado típico Si ven que aquí se ve el empate El artesano, lo que les comenté Genera una técnica Una nueva propuesta para que esto no existiera Sino que todo el sombrero quedara así Todas las vueltas Suena perfecto Y aquí se ve que esto es más fino Esto es diversificación Como les dije, nosotros partimos No partimos del objeto como tal Sino partimos de la técnica y el oficio Técnica y el oficio es tejeduría Trenza Todos son tejeduría y trenza Y cocidos con máquina Creación A partir de la demanda y experimentación de materiales Técnicas y nuevas funciones Se crean nuevos productos de carácter artesanal Los cuales son desarrollados en talleres Conocedores de las técnicas y o los materiales Se estarían guacamayas boyacá Técnica en rollo Con fique De rollo con fique Se producen en guacamayas boyacá Región de los Andes Material fique Creada en el antiguo asentamiento De los indios laches y tuneos Que tradicionalmente realizaban las labores de producción De artesanías en paja y pique Originariamente Estas piezas se utilizaban para recolectar los alimentos En rituales y ceremonias sagradas Objetos de la cotidianidad Que trascendieron desde el componente comercial Resultado de la asesoría Cambio de esquema mental a nivel formal La misma técnica Sino que salimos del esquema convencional De pronto del cuadrado O del círculo de crecimiento en espiral Para generar formas ovaladas Con otro concepto De pronto más contemporáneo Son roperos Estos son objetos accesorios Tipo floreros o solitarios Roperos Función de materiales Madera Misma técnica Mismo oficio Trabajando otra paleta de color Diversificación de producto Puff Butacos Madera Carpintería Guacamayas Guacamayas Madera ¿Qué se hizo con ellos? Diversificación del producto Se hizo un rediseño Se hizo una creación Se hizo un imaginamiento de producto Imaginamiento técnico Se mejoraron las condiciones de tinturado De la fibra Del pique Y se mejoró el manejo de la técnica En la tejeduría En el proceso como tal Capacitación y optimización Del proceso de tinturado Eso lo hace una diseñadora textil En la mayoría de los casos O una maestra artesana Variación del color Estado inicial De pronto Modificaciones muy sutiles De positivo y negativo Como ya lo habíamos hablado anteriormente Objetos de pronto Con carácter utilitario Diferente Esto es otro tipo de ropero O un contenedor Que puede ser usado En cualquier espacio de la casa Donde se va evidenciando Como el manejo de la técnica Una fusión de materiales Y una propuesta diferente En color Resultado de la asesoría Ellas siempre se caracterizaban Por buscar la firmeza En el color Y aquí se empezó a diseñar El desorden Y es generar como una especie De jaspeado Y tiene un brillo Espectacular Tiene otro carácter Este tipo de objetos Es una exploración De la técnica Como intervención Y es Hacer mostrar el alma Literalmente del objeto Esto es neoartesanía pura Nueva técnica Nuevo oficio Fusión de materiales Esto es como una especie De villa Aprendedor Plata Fique Técnica guacamayas Guacamayas Plata Asesoría en diseño Y desarrollo de producto Asesoría en costos Asesoría en comercialización Asesoría en desarrollo empresarial Asesoría en imagen corporativa Y asesoría en empaque Para acceder a ese proyecto Es totalmente gratis Cualquier persona lo puede hacer Solamente sugerimos Y les pedimos el gran favor Que manejen una técnica Y un oficio Lo tangible Por donde les va a colaborar El diseñador El teléfono para eso Y para que puedan acceder A ese tipo de programas Es 286 1766 Extensión 245 Una estrategia muy clara Que tiene artesanales de Colombia Cuando va a trabajar con comunidades Es no trabajar desde el producto Sino trabajar desde el oficio Pero siempre buscamos Trabajar desde la fortaleza del artesano Desde el oficio como tal Porque la idea es que el artesano Que está con nosotros Siga desarrollando sus pebeteros Para que el día de mañana Esté en otro evento Se presenten con los dos Se va a seguir viviendo con esto Cuéntanos de su producto ¡Uno! ¡Para que el asiento! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Para que el asiento! Esta es tafetán Para mí la técnica me parece Como la de tafetán O sea, esta piecita Es una trencita Es una pantera de plátano La tira La tira Es la tira En crochet Con sangre en totum, la identidad colectiva, artesanía tradicional, técnica, pintura pintada sobre madera, entidad colectiva, artesanía indígena, narpargato, el oficio es tejeduría, la técnica aquí es las velas en rollo, tejido de punto, trabajo en mona, confección con la fique de mona, la técnica es corte y ensamble, identidad individual, el oficio es tejeduría, técnica de rollo, tradicional, materiales, fique y un alma. Cuando yo hablo de referencia, punto de comparación, punto de referencia, punto de inspiración.